En apoyo a los asilos turistas para que puedan trasladarse de manera ágil y segura, la Junta Estatal de Caminos preparó un plan de conservación de caminos en toda la región huasteca para garantizar una mejor movilidad y seguridad este 1 y 2 de noviembre con el Xantolo 2023. El titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novello, expresó que el proyecto contempla trabajos de desmonte, chapoleo, limpieza, bacheo y pintura en las carreteras de la región, con lo que las y los visitantes tendrán una mejor experiencia durante su estancia en la huasteca potosina. Detalló que Quismón, Axla de Terrazas, Ciudad Valles, Huehuetlán, San Martín, Chachicuautla, San Vicente, Tancuayalá, Tancahuiz, Tanlajas, Tanqueán de Escobedo, Tamazunchale, Tampacat, Tampamolón Corona, Tamuini, Gilitla, son los municipios que se pueden visitar durante esta festividad del Día de Muertos, por lo que se intervendrán los caminos de estos.